... Estamos aquí, hemos convocado esta rueda de prensa para presentar una actividad que no es nueva, que es la sexta edición del Trofeo Solidario, que organiza Solidario de Sport y que, como decía, ya lleva un tiempo en marcha, desde 2012 empezamos con esta iniciativa, una iniciativa que cada año ha ido sumando esfuerzos y que ha ido tomando mucha más entidad, de tal manera que nos encontramos en un año que, además de la actividad, el uso que hemos hecho hasta ahora, que ha sido ese trofeo, tiene otra actividad que es la que venimos un poco hoy a resaltar y a poner en valor, que es una actividad que se celebrará el día 16 de octubre y que consistirá en un triangular de equipos deportivos que será a las 7 de la tarde, de 7 a 10 de la tarde y donde, por supuesto, como viene siendo la dinámica habitual de todas las actividades que realiza Solidario de Sport, los valores son los valores de solidaridad, de integración y de respeto a todas las culturas, de respeto a la variedad sexual, a la variedad racial, donde se pone en valor, además, no solamente el éxito deportivo, sino todo lo contrario, el respeto en el deporte, el buen uso del deporte y de los valores deportivos. Desde el Ayuntamiento de Linares y desde las Concejalías de Juventud, de Deporte y de Salud hemos colaborado con este torneo porque venimos haciéndolo mucho desde que empezaron, pero para nosotros sigue siendo prioritario los objetivos que cumple este torneo y para nosotros, para el Ayuntamiento de Linares, por supuesto, siempre han contado con nuestra colaboración y lo seguirán haciendo. Estas actividades, como decía, pues fomentan la actividad deportiva, pero con esa peculiaridad. Ganar no es al final el premio, sino que el premio es el respeto, son los valores de tolerancia y son los valores de solidaridad. Aparte de eso, como decíamos, este año la actividad, lo que es el trofeo solidario, lleva realizándose desde septiembre y va a durar hasta noviembre. Esa es una de las peculiaridades de este año, porque otro año ha durado mucho menos tiempo. Este año hemos conseguido prolongarlo desde septiembre hasta noviembre. Además, con ese colofón final de esta actividad, que es este triangular, que se realizará el 16 de octubre, que además es una colaboración especial con Europa, con las Fares, si no me equivoco, con las Fares, y que de alguna manera hace más grande esta actividad. Además de lo que se viene realizando cada año, esta nueva actividad del 16 de octubre le dará más entidad a este trofeo solidario. Y para ello, bueno, pues contamos aquí con miembros de la Asociación Solidario Sport, que un poco van a contar más específicamente en qué consisten estas actividades, quién va a participar, cuáles son los grupos, cuántas personas participarán. Pero desde el Ayuntamiento de Linares queremos resaltar que esta colaboración que lleva haciéndose tanto tiempo seguirá en esta línea, siempre que se promuevan los valores que Solidario Sport lleva tanto tiempo promoviendo. Muchísimas gracias. A todos, soy Miguel Montero, soy el presidente del Club Deportivo Solidario Sport, en el cual, bueno, pues aparte de otras actividades deportivas, como puede ser la natación como actividad principal, pues hacemos otras actividades, pues entre ellas el patinaje y, cómo no, el tema de fútbol, que es lo que nos lleva a cabo hoy. Entonces, nuestra idea es que desde el 2012, a través de la asociación Arcoíris Jaén, nos propusieron hacer unos torneos que a nivel europeo se estaban promocionando y realizando entre el 3 y el 17 de octubre. Digamos, ahora este año lo han acortado un poquito, pero en el mes de octubre. Entonces, de forma simultánea se van a hacer esos torneos, bien un cuadrangular, en este caso va a ser un triangular de fútbol 7, en San José, y la idea esa es que participen la mayor cantidad de niños y adultos, adolescentes, bien en diferentes convocatorias, ya llevamos la sexta convocatoria, y la vamos a hacer a través de FARE, y también hemos conseguido que sea un torneo, el sexto torneo solidario, a nivel ya más amplio, como comentaban. Lo que es la iniciativa FARE, es durante un día, en el cual se haga un triangular, en este caso, un triangular para que se pueda fomentar lo que hemos dicho, el lenguaje no se exista, pero sobre todo en lucha contra la homofobia, xenofobia, el racismo, que son las lacras que todavía tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Entonces, nuestra idea es colaborar con esos adolescentes, y bueno, crear un poco valores, sobre todo en el tema del fútbol, que está tan extendido, que es, digamos, el pilar, que tenemos hoy en día. Y bueno, pues lo vimos interesante, y a partir del 2012, cuando empezamos a hacer esos torneos. Un año lo hacíamos de Fútbol Sala, otro año de Fútbol Siete, y hemos ido alternando. Y este año, pues tenemos esa novedad del día 16, y el torneo que empieza, empezó el 12 de septiembre, y terminará, como bien ha dicho, el 29. Esa iniciativa, pues eso, es que pueda participar tú el que quiera, el que quiera, bueno, pues tener esa idea que nosotros estamos proponiendo y comentando, y la idea es que ese día, pues esos niños valoren un poco más el tema social, y luego aparte el compañerismo, y el que se haga juego limpio, que esa agresión es tanto de violencia como actitud agresiva, por lo menos si no las quitamos, porque es imposible, pero es muy difícil que las bajemos, las minimicemos al máximo, que esa es nuestra idea. En un día, bueno, puede ser un día, pues no se hace gran cosa, y entonces ya se propuso a partir del delegado, Juan Manuel, el tema de hacerlo con más equipo, si podíamos hacerlo de tres, cuatro equipos, pues poder hacerlo ya de forma más formal, intentar buscar entre diez, doce equipos, que en este caso son doce, para poder hacer ese torneo, y alargarlo, e ir fomentando esta deportividad en el tiempo. Esa es nuestra idea. Tenemos que dar las gracias a la Concejalía de Deporte, Juventud y Salud, porque nos han ayudado, nos han apoyado a la hora de dar las equipaciones, a la hora de los trofeos, que también varias empresas, que son partícipes nuestras, de nuestro club, pues bueno, han aportado una serie de premios, que a través de unas papeletas, pues digamos, ha habido la otra parte de financiación, de ese torneo, ¿no? Y poco más, nuestra idea es seguir luchando por esa discriminación, y que los recursos económicos de los chavales, pues no le impidan participar en un torneo, que creemos y que estamos abogando por ello, baje el nivel de agresividad y de poca tolerancia que hay muchas veces en este caso en el fútbol. Y bueno, estamos intentando y vamos a luchar por eso. ¿De acuerdo? En estos años, me di cuenta de que mi filosofía de deporte, juego limpio, y sobre todo estrategia, en un juego deportivo limpio, llegaba a cabo, era igual que la de Solidar Sport, y me impliqué a hacer varios torneos solidarios, con el fin de que a más gente le llegara a cabo la misma idea, de jugar al fútbol, jugar a deportes, como baloncesto, fútbol, natación, patinaje, lo que ha comentado Miguel, pero siempre con una rivalidad limpia, ¿vale? Es importante remarcar el tema del juego limpio, porque hoy en día no se conoce mucho el deporte, a los que no se pueda jugar sin rivalidad, ¿vale? Hay gente que quiere jugar bien, sin lesionarse, y no puede por otras personas que no tienen el pensamiento igual. También nosotros hace dos años empezamos con los torneos a estos, vamos por el sexto torneo, y este año en especial, un grupo de organizadores jóvenes como nosotros, quiso abarcar conmigo un torneo un poco más grande, extenso, de 12 equipos y dividirlo en fechas determinadas, que iba a durar pues desde septiembre hasta noviembre. Era complicado, pero gracias a la idea de los jóvenes y a lo que llevamos a cabo nuestra estrategia, pues pudimos financiar el torneo, pudimos sacar esto gracias también a empresas que han colaborado con nosotros adelante, y hay que decir que vamos sobre todo en la fundamentalidad del torneo, de por lo menos este y todos los que hemos llevado nosotros a cabo, en nombre de Solidaridad Sport, luchamos en contra del racismo, del lenguaje sexista, y sobre todo el tema de que las mujeres también pueden jugar a fútbol sin que haya ningún problema, y que jueguen incluso mejor. Entonces, este torneo todavía no ha acabado, estamos en mitad del torneo, en la cuarta jornada, y en mi equipo, por ejemplo, hay una muchacha y juega mejor que ninguna de nosotros. Y eso es lo que queremos, queremos un juego limpio, un juego en el que podemos jugar todos, el torneo, gracias a las ideas, como he dicho antes, de varios jóvenes, es gratuito, han podido participar todo el mundo que ha querido, y vaya, nosotros estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, y nos vamos a abarcar más ideas, igual de grandes o incluso más.